¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡A ver, dale tú! ¡Ay! Dile que le pregunta a la Domi, ¿le pregunta a la Domi? ¿Quién le pide el Vigiló por fuera, por? ¿Estás pensando? ¡Cuidado con los cables! ¡Cuidado! ¡Así no hay que irnos! ¡Tú qué le dijiste, Emilia! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no!